Ella va a estimar tan Yo me le estimo a Ancara Plegades va a atravesar Una puerta atancada Ella, como su podredir Era todo el meu monje amor Cuando en la llara cremaban Només paraulas de amor Paraulas de amor Sencillas y tembras No sabían mes Tenían quizás No había ningún Mas a temps par pendra Tot jun despertaban Del son de los infans Ellos tenían por hoy An tres frases fetas Que habían aprendean Discomedian De historias de amor Sonis de poetas No sabían mes Tenían quince años Ella, quizás son es Ella, quizás son para La vais perderá Y maimé He turnat a trobarla Pero subí En bercerfos De jun Marriba una canzón Bellas notas Bellas notas Bellas notas Bellas paraulas de amor Paraulas de amor Paraulas de amor Sencillas y tembras No sabían mes Tenían quizás No había ningún Mas a temps par pendra Tot jun despertaban Del son de los infans Tenían pro An tres frases fetas Que habían aprende De antiques comedians De historias de amor Sonis de poetas No sabían más No sabían más Tenían quince años Quince años No sabían más No sabían más Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias